¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy David Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque un desarrollador importante como es, pues bueno, un desarrollador que se llama Adrian Chevirlath De juegos como Vanishing of Ethan Carter, pues se le fue preguntado por la potencia de One X Y la respuesta fue ante todo honesta, sincera y sorpresiva, ¿no? Y es que, atentos porque aseguró que no tenía ni idea, que podría buscarlo en Google, pero eso sería hacer trampa En concreto dijo que no tenía ni idea, que podía buscarlo en Google, pero que sería hacer trampas Sé que es buena, pero no tengo idea de cuál será el equivalente en PC Queriendo decir que no es tan fácil de determinar porque hay muchos factores a considerar Como las cosas que son diferentes en la arquitectura No se trata solo del poder teórico de la GPU De todos modos, la mayoría de los juegos no están realmente quemando sus CPU Reproduzca cualquier título y mira el procesador que estará al ralentí muchas veces No es como si los juegos lo usaran tan extensamente como para, por ejemplo, cuando codificas un archivo de vídeo Además, Ethan Carter no es realmente un juego que requiera mucho poder de la CPU Por ejemplo, realmente no tenemos enemigos ni inteligencia artificial de la que ocuparnos Al menos, ha sido sincero, otros creadores de videojuegos han comparado la consola con PCs de gama alta actuales Pero a un coste mucho más asequible y sinceramente, pues bueno, es lo que hay Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí Like, favoritos Nos vemos en la siguiente, hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!